¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a Encuentro, su programa donde vamos a entrar de lleno en la vida de la Iglesia en Valencia. Hoy hablamos de la patrona de la Chidiócesis, de la Virgen de los Desamparados, de nuestra Mare de Déu, con motivo de este año santo jubilar que estamos celebrando. Ustedes no se van a acordar, ni yo tampoco, pero hace unos 100 años Valencia celebró un evento multitudinario, la coronación de la Virgen en el año 1923. Este 13 de mayo, no queda tanto, celebramos el centenario de ese acontecimiento y atención, se va a estrenar un himno oficial del centenario de la coronación que seguro que va a dar mucho de qué hablar. Nosotros hoy vamos a conocer al autor de la letra y al compositor de este himno, a ver qué nos tienen que decir sobre este nuevo canto a la Mare de Déu. Pero también entramos a conocer más de cerca una exposición que se ha inaugurado con motivo del año jubilar, Salve, Reina del Sel y de la Terra, donde podremos ver de cerca una serie de obras de arte vinculadas a la Mare de Déu, entre ellas, ojo, la actual corona de la Virgen de los Desamparados. Pero aún hay más, no tenemos suficiente con celebrar este centenario, Marta, que tenemos en la diócesis muchos más aniversarios, ¿verdad? Pues así es, Samu, esta semana estamos de celebración porque, por un lado, la Facultad de Teología ha iniciado los actos conmemorativos de su 50 aniversario, que culminarán en 2024, año en el que se cumple ese medio siglo desde que fue erigida la institución. Pero les vamos a contar todos los detalles de este punto de partida que tuvo lugar esta semana en la Basílica del Sagrado Corazón de Valencia. Y también nuestras queridas hermanitas de los ancianos desamparados. Ellas también están de aniversario. Ayer conmemoraron los 150 años de su fundación y sobre ellas también les vamos a hablar. Pero tenemos más temas preparados, así que empezamos ya Encuentros. Pues abrimos nuestro programa de hoy, como decíamos al principio, recordando ese año santo que estamos celebrando en nuestra diócesis, el año jubilar con motivo del centenario de la coronación de nuestra patrona. Una celebración, esta celebración del centenario, que cada vez está más cerca y de la que ya vamos conociendo poco a poco estos primeros preparativos y algunos detalles de cómo va a ser este acontecimiento histórico. ¿Nos lo cuenta un poco, Marta? Pues sí, porque ya sabemos que el 13 de mayo, el día que está previsto que se conmemore el centenario, se estrenará ese himno del que hablaba Samuel, el himno de la coronación. Será en el Puente del Real, donde tendrá lugar la misa solemne con motivo del centenario, recordando, como ya saben, que hace 100 años, en el mismo lugar, tuvo lugar el acto solemne de coronación de la Mare de Déu, con la asistencia de los entonces reyes de España, Alfonso XIII y Victoria. Eugenia. Sí, hasta el día del estreno, lo siento mucho, pero no vamos a poder saber exactamente cómo es la letra y la música del himno, pero sí que conocemos ya a sus autores. La partitura es obra del conocido compositor valenciano Salvador Chuliá y la letra, en valenciano, ha sido escrita por el sacerdote valenciano Josep Martínez Rondán. Con ella hemos hablado, ¿no? Y él mismo, el escritor, nos cuenta cómo escribir los versos para la Mare de Déu, ha sido todo un regalo. Vamos a verlo. Ho fa també l'amor que tenim a la Mare de Déu, que són valencians, que sobretot hi ha 50 anys, i això fa també que l'amor a la Mare de Déu i a València siga cada vegada més gran. Estic molt content perquè, no sé, jo pensava que anava a tindre este, no diré honor, però esta gràcia de poder obseguir la Mare de Déu dels valencians en estos versos, pobrets, però que los valencians canten y buiguen la Mare de Déu i que imiten el missatge de su fill, que és salvació, esperanza y alegría. És el menor, claro. Pues uno de los frutos que decíamos desde 1923 fue el himno oficial de la coronación. Fue una obra que se estrenó el 12 de mayo de ese año y que fue cantada por más de mil voces. En esta ocasión, el himno del centenario es una obra para orquesta sinfónica y conjunto coral. Está previsto que el día del estreno sea interpretada por la Escolanía de la Virgen de los Desamparados, la Coral Catedralicia y el Orfeón Navarro Reverter. Una partitura que, según nos cuenta su autor, está escrita con devoción, con amor y con el arte de la fe y la esperanza que mueve montañas. Como lo cogí con tanta ilusión y, en fin, y tuve la suerte de que la letra de don José Martínez Roldán es una maravilla, pues me inspiré. Tienes que pensar en el momento de hace un siglo. Es decir, que en 1923 fue un acontecimiento muy grande. Uno estudia todo eso para beber de la fuente histórica. La música tiene que evocar esos momentos maravillosos. Piensen también que un servidor que fue durante muchísimos años director del conservatorio municipal, también dirigí muchísimos años la misa de Infán. Y la música mariana la llevo en el corazón y en el cerebro. Una composición de un gran orgullo. O sea, me emocioné mucho cuando recibí el encargo de don Melchor. Pero, de todas maneras, pues como uno ya tiene sus años, pues tengo 700 obras y de ellas muchos himnos. Muchas cosas. Pero el culmen será el himno del centenario de la madre de Dios de San Pará. Además de trabajar con ilusión, hay que pensar siempre que el arte de la fe, la esperanza y el amor mueven montañas. Y yo con mucho orgullo y satisfacción he compuesto el himno del centenario de la coronación de la madre de Dios de San Pará. Pues ahí hay devoción, amor y arte. El arte de la fe, la esperanza y el amor. Pues estaremos todos muy atentos a ese estreno el próximo 13 de mayo. Por cierto, que hablando de la escolanía, a partir de hoy, la felicitación sabatina que cada sábado cantan los escolanes en la basílica va a ser retransmitida en directo a través del canal YouTube de la propia Basílica. Será a las 12, un poquito después de este programa. Hola, me llamo Juan y soy de la escolanía de la Virgen de los Desamparados de Valencia. Y los sábados cantamos la felicitación sabatina. Y puedes verlo en directo en el canal de YouTube de la Basílica. Adiós. Pues muchas gracias a Juan. Nosotros seguimos hablando de esta coronación canónica de la madre de Dios desde San Pará, que entonces, en 1923, fue un acontecimiento extraordinario en el que se volcó toda la ciudad de Valencia y todos los valencianos. No solo los días centrales, sino también en todos los meses previos. Pues lo mismo que estamos viviendo este año, como desde el pasado mes de mayo se suceden los actos, celebraciones, conferencias y peregrinaciones con motivo de este año jubilar. Les vamos a invitar ahora a visitar la exposición que ha organizado y acoge la Fundación Bancaja de Valencia. Marta. Pues sí, bajo el título, precisamente, de esas últimas frases del himno de la coronación, salve reina del sel y de la terra. Bajo ese título encontramos una muestra que recoge cerca de 30 piezas excepcionales vinculadas a la patrona. Algunas de ellas nunca antes han sido expuestas, como por ejemplo la corona actual de la Virgen o sus mantos históricos, que podremos apreciar al detalle. Sí, la exposición también cuenta con esculturas, óleos, carteles y piezas de orfebrería vinculadas a la imagen de la Virgen de los Desamparados. Un homenaje a la patrona organizado por la Fundación Bancaja en colaboración con la Basílica, cuyo museo también ha cedido algunas de sus obras. También podemos contemplar piezas cedidas por el coleccionista valenciano Pedro Arrue y por la Iglesia de San Juan del Hospital. Una muestra que refleja el amor de un pueblo a su madre y que pueden visitar hasta el próximo 26 de febrero en la Fundación Bancaja. Vamos a verla. La Fundación Bancaja, en colaboración con la Basílica de los Desamparados, presenta la exposición que se llama Salve. Reina del Ser y la Terra, que es una de las últimas frases del himno de la coronación de la Virgen de los Desamparados. En esta exposición yo diría que se van a ver cosas que no se han visto nunca y que no se van a poder ver otra vez. Como son los cinco mantos, sexto también más antiguo, históricos, que están guardados y cuando los lleva la Virgen no se pueden contemplar en todo su diseño. Lo mismo que la corona buena, la que lleva la imagen original, que está allá arriba en el altar y ahora la podemos ver a un metro de distancia. Evidentemente, la exposición muestra la capacidad artística de los valencianos. Son todo piezas ejecutadas en Valencia. Demuestra el arte tanto de los bordadores como de los orfebres valencianos. Pues muy interesante poder conocer de cerca esta exposición y esa corona original de la Virgen de los Desamparados. Vamos con otros temas porque como les avanzamos ya la semana pasada, Valencia y la diócesis celebraron el domingo la festividad de su patrón, San Vicente Mártir, conocido como el primer mártir de Occidente. Uno de nuestros santos universales a que se conmemora en muchísimas localidades, no solo aquí, no solo en nuestra diócesis, sino en todo el mundo. Vamos a ver cómo fue esa celebración en Valencia en el siguiente resumen. Valencia conmemoró a su patrón, San Vicente Mártir, en una jornada llena de actos y celebraciones, que se extendieron por diferentes localidades y barrios de la diócesis, de la que también es patrón. El arzobispo de Valencia, Monseñor Enrique Benavent, ofició la misa pontifical en la Catedral de Valencia. El templo, con aforo completo, acogió la tradicional celebración presidida por la imagen de madera plateada del santo, original del siglo XVIII. En ella participaron numerosas autoridades de la sociedad valenciana. Durante su homilía, el arzobispo afirmó que los cristianos estamos llamados a dar testimonio de la fe. Un testimonio que, aunque nos lleva muchas veces a no estar de acuerdo con muchos de los criterios y valores que predominan en nuestra cultura, no consiste en condenar a nadie ni en ir contra nadie, sino en manifestar al mundo la alegría que tenemos de haber conocido a Cristo. Terminada la celebración litúrgica, la imagen del santo valenciano recorrió las calles del centro de Valencia en procesión, acompañada por el volteo de campanas de la catedral. San Vicente Mártir, además de patrón del archidiócesis de Valencia y de la ciudad de Valencia, es también patrono del distrito de Benimámet, de las localidades de Guadassuar y Corvera. Además, el santo diácono valenciano es titular de numerosas parroquias, entre ellas la de la pedanía de venta de gaeta, en el término de Cortes de Payás, y la del faro de Cullera, donde, según la tradición, apareció su cuerpo tras ser arrojado al mar por sus verdugos con una rueda de molino atada al cuello. Pues vamos con otra celebración, porque la localidad de Beniganim celebró la fiesta litúrgica de la Beata Inés. El arzobispo de Valencia, Monseñor Enrique Benavent, presidió la Eucaristía Solemne, una fiesta en la que participaron, como pueden ver en las imágenes, cientos de devotos, no solo de la localidad, sino de toda la comunidad valenciana, que pudieron por fin recuperar su tradicional jornada festiva tras dos años de restricciones con motivo de la pandemia. Monseñor Benavent, que ya había participado en esta celebración en otras ocasiones, pero siendo obispo auxiliar de Valencia y obispo de Tortosa, destacó el regalo de santidad que supone la Beata para nuestra diócesis. Pues ahí lo vemos, recordamos, otro acto vinculado a la Beata, porque esta misma tarde la imagen de la Beata visitará la Basílica de la Virgen, para devolver así esa visita que la imagen peregrina de la Madre de Déu realizó a Beniganim el pasado mes de julio. Un acto muy emotivo y un acto también histórico, porque va a ser la primera vez que la imagen de la Beata salga de la localidad de Beniganim. Una imagen que además fue elaborada por el mismo escultor que hizo la imagen peregrina de la Virgen de los Desamparados, por Octavio Vicent. Si quieren participar, será como les decíamos esta tarde, a partir de las cinco y media en la Basílica. Lo decíamos a principio del programa porque esta semana han comenzado los actos conmemorativos del 50 aniversario de la Facultad de Teología de Valencia. La Basílica del Sagrado Corazón acogió una misa de acción de gracias presidida por Monseñor Enrique Benavent. Estuvo concelebrada por el Cardenal Antonio Cañizares, Monseñor Javier Salinas, el prior de los dominicos Jesús Díaz, junto al vicedecano Vicente Botella y el decano Santiago Pons. Vamos a escuchar al decano. Realizar una teología como servicio a la fe viva de la Iglesia, como nos lo pide el Papa Francisco y como nos ha recordado también nuestro gran canciller. Una tarea que ayude a la comunidad a interpretar la fe, a traducirla y retraducirla, a hacerla comprensible, a exponerla con palabras nuevas. Un trabajo que nunca está terminado, que debe repetirse siempre, en cada generación. Una teología capaz de formar expertos en humanidad y proximidad, al servicio de la evangelización, que fomente el diálogo como una forma de acogida, ya que la teología que evangeliza es una teología que se nutre de diálogo y de acogida. Tras la Eucaristía, tuvo lugar una conferencia inaugural a cargo del historiador valenciano Vicente Cárcer, vicario episcopal para los sacerdotes valencianos que residen en Roma. Su intervención tuvo como título Breve Historia de la Facultad de Teología San Vicente Ferrer de Valencia. La celebración de esta semana ha sido, como les decíamos, el punto de partida de una serie de eventos que se desarrollarán durante todo este año y hasta 2024, con motivo de este aniversario. Nosotros les mantendremos informados sobre todos los actos. Empezamos nuestra ronda de noticias, como no podía ser de otro modo, con otro aniversario, Marta, porque las operarias catequistas clausuran el 150 aniversario, se dice pronto, del nacimiento de su fundadora, la venerable madre Josefa Campos. La Eucaristía tuvo lugar en la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora de Alacuas. Y la Basílica de la Virgen acogió esta semana la festividad de San Francisco de Sales, patrón de los periodistas y comunicadores. Una Eucaristía en sufragio por todos los profesionales de la información que han fallecido en el último año y que estuvo presidida por Monseñor Enrique Benavent. En ella participaron trabajadores de comunicación de diferentes medios y asociaciones valencianas, así como del arzobispado. El arzobispo nos invitó a todos a anunciar la verdad con caridad y amabilidad. Ser estilos de la verdad. Intentar transmitir lo que es la verdad, pero hacerlo amablemente. Hacerlo con caridad. Porque también la finalidad de los medios de comunicación social es contribuir al bien de la solidaridad. Y al bien de la solidaridad solo se contribuye si a la verdad unimos la amabilidad, la caridad. Pues seguimos con más noticias. La Capilla de Santo Cáliz de la Catedral de Valencia acogió la clausura de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos que durante ocho días ha contado con la participación de fieles católicos, pero también anglicanos, protestantes y ortodoxos presentes en la diócesis. La celebración ecuménica de clausura contó con la predicación del pastor de la Unión Evangélica Bautista de España, Jorge Pastor. Y el arzobispo de Valencia presidió en Villar del Arzobispo las primeras vísperas en honor a la patrona canónica de esta localidad, la Virgen de la Paz. Fueron concelebradas por el acipreste Carlos Camayonga y por Enric Roig, actual secretario particular del arzobispo, que se despedirá como párroco de Villar el próximo 4 de febrero. Y el rector de la Basílica de la Virgen impartió esta semana la conferencia del ciclo del centenario de la coronación organizada por el Secretariado de Espiritualidad. La sesión bajo el título La Basílica de la Virgen Espiritualidad Mariana tuvo lugar en el Salón de Actos, lo están viendo, de la sede del arzobispado de la calle Avellanas. La siguiente ponencia está prevista para el próximo 1 de marzo. Ya saben, a partir de las 6 y media de la tarde y con acceso gratuito. También va a ser retransmitida por el canal de YouTube del arzobispado. Pues ya lo saben que si quieren estar al día de estas y muchas más noticias pueden hacerlo a través de la página web del arzobispado, archivalencia.org y lo ven en la pestaña de Actualidad. Y también las mejores entrevistas y reportajes en profundidad sobre la vida de la Iglesia en Valencia las tienen a su disposición en el periódico diocesano Paraula. Y muy importante seguir con nosotros en todo momento si se suscriben en nuestro canal de YouTube. Es totalmente gratis y allí pueden volver a ver este mismo programa, las conferencias de espiritualidad, todas las conferencias que tenemos subidas y muchas cosas más. Ya lo saben, youtube.com barra archivalencia. Pues como les decíamos, otro aniversario. Vamos a conocer un poco más de cerca las Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Una congregación que este fin de semana está celebrando el 150 aniversario de su fundación. Santa Teresa de Jesús Jornel junto con el sacerdote Saturnino López Novoa fundaron en 1873 la congregación en la ciudad de Barbastro que a los pocos meses abrió su primer asilo aquí en Valencia. Las Hermanitas son un ejemplo de entrega y servicio a los más necesitados y su carisma hoy por hoy se extiende por todo el mundo. Vamos a conocerlas mejor de la mano de ellas mismas con su propio testimonio. El recorrido que ahora iniciamos contempla la historia de la congregación de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados desde su fundación hasta la actualidad. En enero de 1872 el padre Saturnino acoge en su casa a Antonia Turmo, la tía Ordina, a la que facilita asistencia espiritual y corporal hasta su muerte. Este acto despertó en él la idea de fundar un instituto religioso que atendiese a Ancianos Desamparados. Me asalta la idea de lo conveniente que sería la fundación de un instituto religioso de mujeres que tuviera por objeto recoger a Ancianos Pobres y Desvalidos de ambos sexos, cuidarlos y asistirlos en lo espiritual y corporal, preparándolos para una buena muerte. Pero esto, me decía, es una grande empresa y yo no podría realizarla. El padre Saturnino va madurando su proyecto en la primavera de 1872 y lo pone en conocimiento de amigos y religiosos que le respaldan para llevarlo a la práctica. Fruto de esas gestiones será el encuentro con Teresa Jornet, a quien don Pedro anima a unirse a la congregación que el padre Saturnino ya está planificando en Barbastro. Durante el verano, última la redacción de las constituciones por las que se regirá el instituto y que serán aprobadas por la diócesis de Barbastro el 14 de octubre de 1872. La casa madre conserva el original manuscrito por el padre fundador. Todo se preparó para que las primeras hermanitas llegaran a Valencia el día 8 de mayo de 1873. La inauguración tuvo lugar en una fecha muy señalada, el 11 de mayo de 1873, día de la patrona de la ciudad y también de la congregación, la Virgen de los Desamparados. Con la Fundación de Valencia, la obra del padre Saturnino, al servicio de ancianos pobres, se afianza. Durante el mes de mayo, las hermanitas y el padre se dedican a organizar el funcionamiento de la comunidad y se reúne por primera vez el directorio general de la congregación, que distribuye los cargos que van a desempeñar las primeras hermanitas. El número de hermanitas que pide ingresar en la congregación va en aumento desde la fundación de la misma en Barbastro. Fruto de la labor conjunta del padre fundador, de la madre Teresa y el apoyo del padre Francisco, será el centenar de casas fundadas hasta 1896, cuando se inaugura el noviciado de Valencia. La presencia de las hermanitas abarca la casi totalidad del territorio español, junto a fundaciones americanas en Cuba, Puerto Rico y Colombia. La idea inicial del padre Saturnino de fundar un instituto religioso de mujeres dedicado al cuidado y la atención de ancianos pobres, ha tenido en Madre Teresa el pilar necesario para su plasmación efectiva. Entre sus virtudes, Teresa destacó por desempeñar con esmero el papel de madre y hermana para con todas las hermanitas, lo que hace de ella un modelo para la congregación y sus ancianos, que se ha visto reconocido al ser declarada santa y patrona de la ancianidad por la Santa Sede. A su muerte, Madre Teresa deja una institución consolidada, que ha sabido afianzarse en el panorama socio-asistencial de la España de finales del siglo XIX. En las últimas décadas, la congregación se ha visto ampliada con nuevas casas en África, Filipinas, Guatemala, Paraguay y El Salvador. El incipiente instituto, reunido en Barbastro por el padre Saturnino en 1873, se ha convertido en una gran familia integrada por hermanitas, ancianos, empleados, voluntarios, familiares de acogidos, benefactores, una familia dispersa, pero a la vez unida por sus constituciones que vieron la luz en una pequeña localidad de Huesca. La congregación atiende en la actualidad, en sus más de 200 casas, a unos 20.000 ancianos, cuidados y asistidos por unas 2.000 hermanitas. Generación tras generación, la congregación ha sabido mantener el legado espiritual de los fundadores íntegro y vivo, apoyándose en la conformidad con la voluntad divina y viviendo plenamente en caridad, generosidad, bondad, pobreza, oración, recogimiento, silencio, humildad, sencillez y alegría. Lo hemos dicho antes en nuestra ronda de noticias, esta semana hemos celebrado a nuestro patrón, al patrón de los periodistas y de todos los profesionales de la información y de la comunicación a San Francisco de Sales. Con motivo de esta festividad, el Papa Francisco ha hecho público el mensaje para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, que este año tiene por lema Hablar con el corazón en la verdad y en el amor. El Papa Francisco nos animó a comunicar con el corazón, ya que, según señala el Santo Padre, la llamada a hablar con el corazón interpela radicalmente a nuestro tiempo, que es tan propenso a la indiferencia y a la indignación. Un mensaje que Francisco dirige en particular a todos los trabajadores de la comunicación, pero que señala que el compromiso de comunicar con los brazos abiertos es también responsabilidad de todos. Pues nos despedimos con estas palabras que nos ha dirigido el Papa Francisco, pues también a todos nosotros, ¿no? Al equipo de comunicación del Arzobispado, que cada semana les acercamos lo que es noticia en nuestra diócesis, tanto en este programa como en todos los medios de comunicación de la Iglesia en Valencia. Un mensaje que nos anima a seguir informándoles siempre, ofreciéndoles la verdad. Pues muchas gracias una semana más por su atención. Les esperamos la próxima semana en la que celebraremos la Jornada de la Vida Consagrada, ¿verdad, Samuel? Pues sí, eso es. Así seguimos con mucha humildad. Les vamos a traer unos testimonios verdaderos de entrega, de servicio, de algunas de las congregaciones de nuestra diócesis, que, por cierto, cuenta con muchísimos y muchísimos carismas, ¿no? Muchísimas personas que dedican su vida al prójimo y dan testimonio de que Dios existe. Así que la semana que viene se lo contamos. Muchas gracias a todos por su compañía. Nos vemos en siete días aquí en Encuentros. En Encuentros.